El jefe de gabinete afirmó que apoyar la industria nacional es apostar al futuro al recibir a las cámaras empresarias de textiles, calzado y marroquinería. Florencio Randazzo anunció la incorporación de 30 formaciones al ferrocarril Mitre y presentó los avances de obra en la renovación integral de la línea. El presidente de Aerolíneas Argentina sostuvo que en 2013 se superaron las metas propuestas e informó que se redujo la ayuda del Estado Nacional. El Ministerio de Turismo informó que en los principales destinos turísticos la ocupación hotelera es del 90%. Tres millones de turistas visitaron la costa atlántica en la primera quincena. El Papa recibió a dirigentes de la comunidad judía argentina y destacó que Argentina es pionera en materia de diálogo interreligioso. El Ejecutivo Nacional designó a María Lucrecia Cardoso como presidenta del Inca. Según un estudio global de la Universidad de Washington, Argentina tiene una de las tasas de reducción del tabaquismo más aceleradas de la región. Hoy se estrena el Misterio de la Felicidad de Daniel Burman con la actuación de Guillermo Franchella e Inés Esteves. El Dakar Argentina-Bolivia-Chile ingresó en su recta final al disputarse la undécima etapa entre Antofagasta y El Salvador.